Buenas noches, buenas noches, a todos, ¿cómo estás hermano? ¿Todo bien? Excelente, qué gusto estar contigo aquí. Gusto verte, teníamos rando sin coincidir. Sí, bueno, desde que la cosa en la televisión se complicó, pues no he ido más por acá, por el 41, por otros canales. Sí, espérate, déjame ponerme el aparato para hacer lo que hacen live. Sí, desde que íbamos al 41 a hacer los shows y todo eso. Pero todo, cuando la pandemia paró y cuando arrancó, arrancó por menos. Yo me mantuve en la pandemia haciendo algunas cosas por internet y en medio de la pandemia hice un show con Cala en Megatelefra. Guau, pero bueno. Sí, increíblemente. Y me mantuve haciendo otro programa, tú sabes que a mí me encanta la televisión, ¿no? Y además que lo que haces es muy divertido, ¿sabes que siempre lo decíamos? Siempre he combinado con tener un programa, pues digamos, como este mismo que tú tienes por aquí. Ajá. O en la televisión, pero nunca nadie me ha dado la oportunidad, así que voy a intentarlo en algún momento yo mismo, ¿no? Sí, y bueno, ¿y quién dice? ¿No tienes un canal de YouTube? No, tengo un canal de YouTube que tiene como mil videos, claro. Ah, mira. Pero tengo que aprender a hacer stream yard y todo eso que no estoy... Porque esto es la nueva televisión, básicamente. Claro, claro. Lo que hago es, le hago entrevistas a algunas veces a los artistas y mi show y lo pongo directo en YouTube. Pero me gustaría salir en vivo ahí y hacer alguna cosa. Sí. Como en los viejos tiempos. Seguro. Seguro, ¿no? Y también hacer esto mismo que tú haces, entrevistar a la gente. Eso está muy bueno. Yo creo que en este momento la gente tiene mucho que decir, ¿no? Sí, 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 sí. Y no, y a mí me encanta el hecho de que estés conmigo porque sé que siempre hemos coincidido en que... Seguro. La combinación donde tú eres único, ¿no? En esta combinación del rock y el arte. Donde la energía de la música es la que te da la intención y la pintura. Pero te digo, lo que pasa es que cada vez que tú me has visto has sido con banda de rock, pero yo solamente no he trabajado con banda de rock, yo he trabajado con cualquier tipo de música. No, sí, no. Sé que has trabajado con músicos, sé que... Sí, trabajado con cualquier tipo de música porque si me dedico a trabajar con rock nada más me muero de hambre. No, no, claro. Hay que diversificarse. No, imagínate, gracias a que me he tomado otros caminos, pues, en algunos momentos bastante arriesgados, pues he logrado hacer varias cosas porque si me quedo con el Ron además, más en Miami... Bueno, hay que hacer de todo. Mira, yo estoy haciendo esto que no es un skate de comedia. Pero bueno, ¿no? Sí. O sea, es más o menos lo mismo. Sí, sí, hay que... Y gracias a Dios, como me he tomado otros riesgos, pues la verdad que no me ha ido mal. Espero que me vaya mejor, pero pues muy bien, la verdad. Tuve una época que estuve viajando muchísimo, estuve de contrato con Argentina, estuve varias veces en Puerto Rico, hace, antes de la pandemia hice por tercera vez América en la arena con una cantante argentina que se llama Soleil, le abrimos el show. Era un evento de Univision que se llamaba Amor a la Música, donde estaba, pues, Pitbull, Luis Fonsi, Sebastián Yatra, y realmente prácticamente nos tocó abrirle el show a Ricky Martin, así que fue bastante interesante. No, buenísimo. Bueno, déjame, espera, que estoy tratando de que entre al nuevo... Ahí va. Pero no sé, como tú dices, es bueno que la gente conozca, que sepa que uno tiene otros talentos, ¿no? Que tiene otros talentos que salen de ahí, porque eso es lo que más la gente te identifica, ¿no? O sea, te... No, pero es que realmente yo lo que estudié fue actuación, yo estudié cinco años teatro aquí, estuve en dos años un grupo que no sé si existe todavía que se llama Prometeo, y después tuve como tres o cuatro años más con Sandra García y Ernesto, que eran unos, pues, espectaculares. Lo que pasa es que realmente hice varias cosas, hice hasta un short film en New York con Blanca... ¿Te acuerdas de Blanca Soto? Claro, wow. Bueno, hace rato me la había mencionado Blanca Soto no pensaba a nadie conocerla, ella tenía un esposo que apostó por ella, hicieron una película corta, y la presentaron en varios festivales internacionales, la película le dio dos premios, pero Hollywood... Ah, la que va a gustar. ...quizo comprar la historia, pero sin ningún actor. Oh. Y entonces, pues, el esposo ella no aceptó, se regresó a México, tampoco pasó nada, y regresó a Miami, y fue cuando ella realmente la pegó, pero es muy interesante porque ella, antes de ser la gran estrella que era, ella fue la actriz principal de este short film, que se llama La Vida Blanca. Ah, mira, tú. Y ella era la primera producción, ella me iba a buscar a mí al hotel, me daba alimento y ella... Si él se lo iba a decir, ¿no? No, increíble lo que hacen los artistas, pero yo tengo muy buena experiencia de ella, porque pasar de conocer a una persona prácticamente luchando y desconocida, a ser la gran estrella que fue Blanca Soto después de las telenovelas y tanto. Ella estuvo en Univisión, pero también estuvo en Telemundo. Ahora mismo no sé qué ha pasado con ella, pero trabajar con ella fue bastante bonito. Tengo mucho rato que no sé de ella, o sea, estamos hablando de por más de cinco años. Ella hizo mucho dinero y se quitó a la televisión. Puede ser, puede ser, se quitó a tiempo. Bueno, Telemundo le ha dado un vuelco a las telenovelas y ya no son telenovelas, son seriales policiados que me parecen mucho más interesantes, ¿no? Claro. No, y que aparte de eso se globaliza, porque de Telemundo va a Netflix, va a otros mercados. Mira, la verdad que es ese, el otro día yo estaba viendo Netflix y La Reina del Sur, que es un producto de Telemundo, están ahí. Ajá. No vi nada que había producido por Univisión, todas las que vi en Netflix. No, todo es Telemundo. Sí. Y no, y me encanta, porque se salieron del clásico, de la clásica novela esta de... Sí, la novela rosa esta, de la villana y la damita y el otro. No, no, y a Telemundo es otra cosa. No, por eso. Y Univisión no está en Netflix porque no ha salido de eso, quizás. Yo creo, la explicación a ese realmente yo no la tengo, pero yo creo que lo que pasa es que Univisión no se ha salido de eso porque todavía Univisión tiene un mercado muy grande dentro de eso. Claro. Si no se huyera ahí, porque el billete no va a perder. No, no, por eso. Es que, y de hecho, nosotros acá en la costa este somos el 5% de la audiencia de Univisión. O sea, todos los demás están en el centro y en el oeste. Me acuerdo cuando tú hiciste la obra de teatro con Seriani. ¿Cómo te acuerdas? Con la chica de Dinamitado. Sí, 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 claro. Oye, y te voy a decir algo. Seriani... Nos estuvimos ahí y nos fue muy bien. Seriani, al final le fue muy mal aquí y ahora si tú ves los números del programa que tiene, esos son increíbles. De los últimos que vi con Javier fue en YouTube, con otra muchacha. Sí, pero si tú ves esos números, los números, tiene programas que tienen 200.000. No, sí, tenía un montón de... Porque él se metió en el mercado mexicano, donde habla todos los chismes, chismes no likes, se llama el show. Sí, da un segundo, déjame ver por qué no puedo entrar a Susana, a Arnold. Voy otra vez. Estoy enviando un request. Si no te llega, envíame uno tú a mí, a Arnold. Estoy hablando de uno. Sí, ya, ya. Pues, seriani, increíblemente, después de un bajón que tuvo aquí muy grande, cuando tú ves los números en YouTube, son increíbles. Sí. Tiene programas que tienen, en un día, 50.000 views, 100.000 views, ¿verdad? Y Malero, yo me llevo muy bien con él. Yo siempre, siempre, nos llevo muy bien, nos llevo muy bien trabajando juntos. Él es muy trabajador. Debería estar de finjita. ¿Ah? Si tiene algo, él es que es muy trabajador. Oh, sí, 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 sí. Y no se detiene ante los problemas. Él sale por aquí, él siempre tiene una salida para estar. Y te voy a decir algo. Y tiene un estilo muy especial. Y esto de la televisión irreverente, él fue el pionero aquí. Sí. Hace más de 10 años. Antes de la cosa nuestra, aquí nos hacía... No, él fue, esto que ahora hacen todas las redes sociales, y todos estos chismes, eso, él fue el pionero aquí, el mérito no se lo puede quitar, ¿eh? Sí, es verdad. Ay, compañero, pareciera que me hacía a él. No. ¿Qué quiere? Pero, te estoy enviando, no me llega. Te estoy enviando de nuevo. Estamos confrontando un pequeño problema de aparición de personas. Pero bueno, seguimos hablando, tú puedes preguntar. Pero seguimos, sí, para que la gente no se nos pegue. ¿Trabajaste también con, trabajaste con compositores cubanos, trabajaste música latina también, ¿no? cuando, o sea, pintando. bueno, he tenido varias oportunidades de trabajar, la primera oportunidad casi se me olvidó, no puedo dejar de eso. La primera oportunidad, a mí me la dio Ricardo Montaner, en el American Airlines hace ahorita, ya 15 años. Yo lo conocí, yo trabajaba en el American Airlines cargando el sonido, y armando el escenario, y ahí lo conocí, y le dije que yo, entonces que a veces, a veces la vida tiene cosas mayas, yo le dije, mira, yo me dedico a pintar, y esto, porque él tiene una fundación que se llama La Ventana de la Vida, que atiende a niños que tienen síndrome de Down, hacen una cosa que se llama equinoterapia, que es terapia con caballo. Y entonces, yo vi un reportaje súper interesante. Y entonces, la cosa es que él salió de él, me dijo, bueno, ¿y por qué no te enviadas con nosotros y pintas mañana aquí? Estaba Juanes, era un, estaba Juanes, Don Francisco, Juan Luis Guerra, Zimbández, todas las estrellas. Y yo, ¿cómo? Y yo, no, ¿y por qué no pintas mañana en vivo con nosotros aquí? El tipo, y además, lo más interesante de esto, que yo creo que estaba en la mano de Dios ahí, porque él nunca me pidió ver mi obra ni nada. O sea, él confió en el concepto. No, me dijo, ven a las tres de la tarde, reúnete con mi esposa, si ella dice que sí, pues mañana estás pintando con nosotros. Y bueno, sucedieron muchas cosas ahí, muchos inconvenientes, pero al final, pues, echó tú, pinté con él ahí, para 20 mil personas, y esa fue mi primera gran experiencia, así como, ni sombrero usaba yo en esa esposa. Como profesional aquí, o sea, ya como, como, como Floyd. Ya yo venía a hacer varios shows en el 41, pero la gente decía que yo estaba loco. Entonces cuando, ¿sabes cómo es esto? Después que Ricardo Montaner me invitó, ya la gente nos decía que estaba... Sí, primero eras loco, y de repente eres artista, eso no pasa a todos. Bueno, decían que yo era un artista entrante. A ver, una pregunta por aquí, eh, de Arnold, estoy tratando de que entre. Lo tengo ahí, pero en interrogación no puedo, no recibo señales. Voy a enviarte de nuevo un request. Está raro esto, siempre entramos sin problema. Pues volvemos. Sí, cuando, cuando, siempre que estás con uno grande, todo cambia. A mí me pasó cuando trabajé con don Francisco, era otro trato. Me cambió porque ya yo tenía una carta de presentación bajo la manga, pero no te vas a pensar que fue después, estaba así, después tuve que seguir peleando muy duro hasta el día de hoy. Después, a los dos años de eso, me caí un contrato con Jerry Rivera y Tito Nieves en el América en la Arena. Ah. Un contrato donde me pagaron, me contrataron. Era un festival de salsa europeo que se llamaba Caliente y quería pues celebrar como, no sé si sus 15 aniversarios en Miami. Y el tipo, el organizador estaba un poco perdido y yo un poco lo ayudé y estuve ella haciendo América en la arena de nuevo con estos tipos que son grandes de la salsa. Pinté una obra en vivo con cada uno y fue bastante interesante, espectacular y experimenté por primera vez con salsa que yo nunca había hecho eso. Ah, qué bueno, es muy interesante. Sí trabajaste, entonces, también, pintando, un modelo en un show de moda hace años, ¿no? Logré conectarme con un músico cubano muy talentoso que hace música para cine, música que se llama Edicio Alejandro, donde empezamos a hacer televisión. Espectacular, después, empecé a trabajar eventualmente con The Semmer Boy.